Y si somos los de la S Selemi Sergio Un sentimiento Que me abre un poco de ti Taraname la canción Que más te libre en el pecho Y dale un trago de hecho De recuerdo al corazón Cuando te puedes pedir Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita En vivir pensando en ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento